¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esto que se está desarrollando ya desde hora muy temprana, que es el tercer campeonato del Ocrio que se organiza aquí en Presidencia Roqueza Espeña, a cargo del municipio local, junto con las distintas áreas que se han nucleado para que se pueda llevar adelante este evento, que la verdad que como ustedes ven, por ahí no sé si sale a mis espaldas, pero se ve un público bastante importante que se ha convocado, hoy la verdad que el día está muy frío, las temperaturas son extremadamente bajas, pero aún así nos están acompañando muchos vecinos, la mayoría de Presidencia Roqueza Espeña pero que también de otras localidades aledañas. Contarles que en esta oportunidad hay más de 30 competidores participando de este campeonato, del cual enseguida vamos a ver el veredicto, vamos a ver quién finalmente se consagra como ganador de esta edición para que luego pase a la instancia nacional en la ciudad de Sumamba, Santiago del Estero. La verdad que aparte el clima folclórico, la fecha tan alegórica, tan significativa para los argentinos acurbañas, el número artístico, la grilla de números que hay en escenarios también es importante. En un momento, hace minutos atrás, toda la pista fue cubierta de bailarines que se han prendido de lo que es la música folclórica, del repertorio importante de una de las bandas. Todavía queda un par de horas más porque la verdad que el que viene y ahora que está saliendo el sol, seguramente se va a quedar pasada la media tarde a disfrutar de este campeonato que es, si bien enseguida se va a saber cuál es el gobernador, los primeros tres lugares, pero nos acompañan también los emprendedores de la ciudad de Presidencia Roque Sespeña y como dice por ahí una persona reconocida, en los medios del público se renueva. Después de la siesta viene el otro público, el que trae el mate, que viene solamente a disfrutar de lo que hay en el escenario, pasar también por los feriantes, por los emprendedores y por qué no, comprar algo que les guste. Así que bueno, todavía nos quedan unas horas más de fiesta patria porque esto en realidad es una fiesta patria. Bueno, muchas gracias. A ustedes.